Vais a recibir cuatro documentos ordenados del 1 al 4. El primero es información sobre los dueños y los directivos de todos los medios de comunicación que hay en España. Aquí pongo algunas de las relaciones que tienen entre ellos y luego voy uno por uno dándoos arriba los dueños, los consejeros delegados importantes y todos los medios que tienen divididos por sectores, por formatos. Y también los accionistas más importantes que generalmente están relacionados con los bancos, que eso veremos ahora. Y bueno, yo voy uno por uno. El sistema de medios español es realmente muy complejo, muy variado. Lo que pasa es que, como decía al principio, se puede dividir grosso modo en dos grandes grupos. Lo voy a decir para que no ha venido otra vez. Los que se alejan un poco del buen periodismo, del periodismo objetivo, y los que no llegan a fin de mes. O los que son muy potentes, y los que sí hacen un periodismo de cuarto poder. Bueno, os tiene que haber llegado el archivo. Id al número 2 y encontráis un PowerPoint parecido a este. Y la idea es que pongáis a la derecha o a la izquierda todos estos medios. Voy a poner el primero, por ejemplo. Se supone que tengo la razón por aquí. Pues yo la razón la pondría a lo más derecho o a lo más derecho que puedo poner. ¿Cómo colocaríais el resto? Más o menos debería ser algo así. ¿Os parece bien? ¿Tenéis alguna duda o con la que discrepáis? ¿Estaríais de acuerdo? ¿Algo que os chirríe? Es en función de contenido. Político. Contenido ideológico político, no económico. Ya quiero decir, la altura de igual es solo derecha e izquierda. Aunque los dueños sean los bienes. Aunque los dueños sean los bienes. Hay un grupo que os llame como, uh, esto no... Más o menos. Puede estar un poco más para allá, un poco más, pero más o menos. La razón es un poquito más que la de C, el salto es un poquito más que la marea, ello es un poquito más que el diario.es, el diario un poquito más que el periódico, en fin. Por ahí andamos, ¿vale? Pero tenemos diferentes... ¿Y el diagonal? Es que el diagonal ahora es el salto. El salto. Ah, ah. No conglo. ¿Y perdón, me decías? No, no, no. Esto es un... Hay un problema aquí. Hay algo que me está diciendo que es importante. ¿Qué interesa? Que hay muchos hacia ese lado, ¿no? ¿Vale? Son los que tienen la pasta. Son los que tienen la pasta. Y además, a este lado están las televisiones. La gente se informa por la televisión. El 80% de lo que sabemos en las noticias viene de la televisión. Por tanto, vamos a tener una visión, y eso lo veo con mis alumnos año tras año, cuando nos hago preguntas, claramente escorada hacia la derecha. De hecho, si cambiamos la consigna política por la consigna económica, ponemos los que defienden lo público y los que defienden un sistema capitalista liberal, no tiene por qué ser malo, simplemente que defienden, no cambiaría en absoluto el gráfico. Esto trae una serie de consecuencias, claro. Por ejemplo, nos hablan de algunas cosas. Como este informe de Amnistía Internacional, en el que hablan de más de 3.700 civiles muertos en Mosul, en Irán, en la que parte de la responsabilidad recae en el gobierno de Estados Unidos, en los cuales ningún medio, ni norteamericano, ni español, se hace eco. La idea sería que hicierais un ejercicio, que elegierais un medio y tratáis de responder a estas preguntas. Imagino que no vais a encontrar nada en la información. Os preguntaría por qué creéis que no se habla de esto. Y os voy a decir una palabra que va a dar respuesta al 99,9% de todas las preguntas que os vais a hacer en vuestra carrera profesional. Dinero. Porque no dan dinero. Ni a contratos, con empresas de construcción, ni a medios, ni a gobiernos, ni a intereses. Bueno, en fin, es un ejercicio que me hubiera gustado que hicieran eso. Una pregunta. ¿En radio? ¿En radio? A veces sí, con la majestadérica de las grandes. Sí. ¿Quién es mejor? Es mejor lo que tienes en el país en conflicto, ¿no? Que es de la nacionalidad general. Es un poquito y es más. Yo sí que haría nada de esto. Bueno, el nacional de España tiene tiene mucho lo que hablar. Está totalmente tomada, es una radio pública, con excepción de Radio 3, que sí hace algo, pero incluso cuando Radio 3 tiene programas como el de Javier Gallón, no sé si estáis al tanto, carne y cuda, lo despidieron. Y está todavía, está muy controlado. Y Radio Nacional de España, no lo digo en Petit y Comité, no es una vergüenza. Informativa de que hablan. Tanto a la profesora que me voy a estudiar. Radio Nacional de España. Sí, sí, pero eso es, creo, es en el 5, ¿no? Radio Nacional de España. Radio 1 o Radio 5, sí. Y de países en conflicto, de Cristina Sánchez. Sí, sí. Sí. Es el único que yo he escuchado. En Radio Nacional de España, los sábados o la mañana, en programas un poco más, pero en realidad en el rado, deja mucho que desear. Ahora hablaremos de eso. De Cristina Sánchez y otro. En el programa de Ciudad, también. Sí. Ahora hablaremos de eso. Sería equivocado pensar que en los medios corporativos no hay buenas informaciones y muy buenos periodistas. Por ejemplo, esta de las indemnizaciones millonarias que se involucraron los gestores de las cajas que han sido rescatadas. O sea, los nombres, las cantidades, te ponen una imagen en el ABC. Hay muy buenos periodistas en el ABC. Hay muy buenos periodistas en el país. Muy buenos. Los mejores. Esto hizo temblar al gobierno del PP. Si no tuviéramos el programa de Cataluña, o el conflicto de Cataluña, ahora estaríamos hablando de los papeles de Barcelona, si no hubiera gusto. O, por ejemplo, esta de los... Muy interesante, de New York Times. Ignacio González, el expresidente de la Unión de Madrid, tenía un ático localizado, bueno, localizado en España, pero apadrinado en Delaware. ¿Por qué? Porque es un paraíso fiscal. Si tú tienes una empresa en Delaware con todo tu movimiento de capitales fuera de Estados Unidos, tú no pagas impuestos. Si tú tienes una empresa en España, que opera en España, pero su dirección fiscal está fuera de España, tú no pagas impuestos. Por lo tanto, en este edificio pequeñito, que parece una residencia de estudiantes, que está en el 1209 de la calle North Orange, hay 280.000 empresas del mundo, telecova-cola, IBM, telefónica, Santander, porque no pagan impuestos. Y el piso de Ignacio González. Por lo tanto, hay muy buenas informaciones. Lo mejor que se está haciendo en televisión ahora tiene el equipo de salvados. Lo mejor que se está haciendo. Tiene muchas cosas que mejorar, pero ahora es lo mejor que se está haciendo en televisión. Y, por ejemplo, los papeles de Panamá, del Confidencial, más recientemente, los Paradise Papers, de los cuales no se ha habido ninguna investigación. Todavía, a pesar de que hay más de 2.000 empresas implicadas en el... 2.000 empresas españolas implicadas en el... O esta, que es buenísima, sabemos de estos envergüenzas fiscales de Messi y de Ronaldo gracias a esta información del mundo que recibió una filtración que no se ha conocido realmente, no se ha dado a conocer, pero que es importantísima porque, bueno, descubre por primera vez, se habla de una realidad en el mundo duro y es que dos de cada tres euros es dinero negro. Por tanto, os pregunto, ¿creéis que hay buenos periodistas? Sí. ¿Y que hay buen periodismo? ¿Me podéis dar algún ejemplo? Compartimos con vosotros. Por ejemplo, las dos noticias, me parece mejor que el diario de la televisión que hay en este país. lo que pasa es que es un telediario que no empieza a la misma hora, que se empieza a emitir a partir de las doce y media de la noche, pero, como dato, es el único programa de Radio Televisión Española que habla de las propias huelgas que se hacen en Radio Televisión Española. Es un programa que, de cierta forma, está vejado por si se relega a unos horarios. Pero, a mí me parece el ejemplo arquetípico que siempre le digo a mis amigos y amigas cuando me dicen que todo es una mierda. Pues bueno, sí, pero bueno. Eso es. Muy bien. Sí, estoy totalmente de acuerdo de usted y también de hecho que le dieron a su director porque también pero Valados es un ejemplo de buen periodismo televisivo. ¿Qué más? ¿Algo que os haya llamado la atención, que os haya gustado? Hay un montón. Nada, no suena nada. Bueno, hay muchas opciones. Y entiendo que si queréis dedicados al periodismo os animo a que mantengáis los criterios y los principios por los que os dejéis llevar porque hay posibilidades de publicarlos en este sistema corporativo que realmente te abraza y te eclipsa pero que siempre deja puertas y enzanas abiertas. Bueno, ese es el primer factor la línea editorial. El segundo factor es el vínculo institucional y el vínculo institucional hace referencia a las relaciones entre las instituciones públicas y los medios de comunicación públicos y privados y os voy a decir una palabra que va a responder al 95,9% de vuestras respuestas que tiene que ver con el dinero. Por ejemplo, en Galicia todas las comunidades autónomas dan ingentes cantidades de dinero a los medios de comunicación públicos y privados en dos formas. Uno, a través de subvenciones para, por ejemplo, fomentar el uso de la lengua local o a través de publicidad. Campaña, medioambiental, compañía de negocio. En la subta de Galicia se gasta muchísimo, muchísimo millones. Yo creo que junto con la Catalanx o las demás, un periodo como la Voz de Galicia que es el más leído allí puede recibir hasta 3 millones de euros al año para todo el mundo. ¿Qué pasa? Que cuando reciben un comunicado de la comunidad del gobierno se lo piensan mucho sobre si lo publican o no lo publican y si cambian algo. Pero todos se llevan pasta. En todo lo que por ejemplo la razón se llevó el 60% de las anuncios en presa con los gobiernos de Aguirre y González. Aguirre que se ha gastado 20 millones de euros en publicidad sobre el metro de Maíz o sobre 5 millones sobre el canal de Isabel II. Rita Barberán casi 10 millones en Valencia. El país también en Andalucía de la comunidad si queremos un dinero o otro y qué ocurre cuando un gestor decide dejar de pagar esas subvenciones. Pues que se subvene y se cabrea. La vanguardia no odia a la Colau porque ideológicamente sean diferentes sino porque no le da pasta porque ha decidido cortar los 5 millones de euros que todos los gobiernos anteriores en el ayuntamiento les daban. Esos son Javier Trías exalcalde de Barcelona Javier Godó Conde Godó dueño del Grupo Godó y dueño de la vanguardia y el señor Galli que es la vanguardia. Bueno, si visitamos los barretines oficiales de las monedas autónomas o del Estado vemos se puede buscar algo de información aunque nunca se detalla jamás a quién se da ese dinero. Se detalla la cantidad que se gasta en publicidad pero no a quién se da. De hecho cuando el diario trató de averiguar y pidió mediante la ley de acceso no, la ley de transparencia de un gobierno información sobre cómo se reparte ese dinero los ministerios decidieron ir a juicio para no desglosar el mismo gobierno que había sacado la ley. La vinculación institucional va mucho más allá de que Alfredo Pérez Rubalcaba sea miembro del Consejo Editorial del país o que Esperanza Guida publique columnas en ABC tiene que ver con el dinero esto es lo que nos cuestan las televisiones públicas Cataluña 230 millones Andalucía también muy cara Televista también muy cara Telemadrid ahí está curioso que Telemadrid por supuesto para un poco eso es lo que pagamos cada uno de los ciudadanos de estas comunidades autónomas los vascos son los que más pagan los gallegos los agrameses los madrileños pagamos 11 euros a año lo cual no sé si es bueno o malo pues después pagamos como no pero por eso cuando sabes que Esperanza Guido y Ignacio González querían privatizar la televisión lo primero que se hace para privatizar una institución pública es portar la subvención para que sea mala quemaran las guarderías quemaran la sanidad quemaran el hospital entonces entra en juego la empresa central bueno no sé si es bueno o malo eso es lo que pagamos y este es el consejo editorial lo que ocurre en estas televisiones es el consejo editorial de la televisión de Castilla y la Mancha al presidente son 13 miembros ¿cuántos políticos y cuántos periodistas hay? son dos políticos son dos políticos estos son alcaldes de pueblos ¿eh? otra cosa es que no sean periodistas ahí voy estos son alcaldes de tal la verdad de la reina de tal consejero de no sé qué son amiguetes de tal PSOE-PP Podemos PSOE-PP 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 el único que ha entrado este año ha sido este año es Niaki Rankin que es un buen periodista que le conozco que es de Podemos ¿le conoces? no el caso es que no sé si sea buen político o no a mí no me hace mucha gracia que se haya metido en Podemos ¿vale? no soy de Podemos ni mucho menos no me hace mucha gracia pero sí le conozco personalmente además como amigo como periodista sé que es muy buen periodista esto me está diciendo dos cosas uno que está literalmente tomado por la política y dos que las cosas están cambiando o sea si quitamos aquí de Podemos que no me hace mucha gracia que este señor este en el Consejo Editorial de una televisión como Castilla-La Mancha está diciendo que las cosas están cambiando ahora están cambiando muy poco muy poquito ¿sabéis quién es este señor? José Antonio Álvarez Pundín presidente del Consejo bueno no sé exactamente qué órgano es pero de Radio Televisión Española es el director de informativo es el director de informativo de Radio Televisión Española desde 2014 antes era el director de opinión de la razón es lógico que los periodistas una y otra vez denuncien la vergüenza que sienten por el trato de esas de las informaciones de hecho es un poco vergonzoso ver los informativos de Televisión Española mirad este es el director del centro de la Torre Hitorial de Televisión Española en Murcia una información del diario que es así que podemos oírla de Televisión Española de Televisión Española de Televisión Española de Televisión Española sí os digo que las cosas están cambiando pero bueno están cambiando para los que tenéis ordenado por favor iros a la página es un ejercicio muy rápido iros a la página oficial de Telemadrid y me parece que hay un enlace aquí de transparencia o portal de transparencia y decirme quiénes forman el Consejo Editorial de la Televisión y cuál es el presupuesto de este año y en qué se ha gastado para hablar unos minutos y ¿sí? 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 He perdido el pen. Nos hemos ido a una sala y no ha funcionado el ordenador. Vale, este es el portal de transparencia. Es un enlace que está justo abajo, en la portada de la página web. Aquí habla de información institucional y organizativa. Vamos a fechar aquí, con el Consejo de Administración. Información de relevancia jurídica. Las dos leyes que organizan la ley local, la televisión local. Información económica presupuestaria. ¿Dónde está el portal de transparencia? Esto lleva aquí años y no cambia. No tiene intención de cambiar. ¿Y si no se puede anunciar? Sí, claro, se renuncia. Y nada. Se despide a 1.100 y pico personas. El de Madrid tenía una plantilla de 2.200 trabajadores y ahora tiene 800 y pico. De hecho, el juez ha dicho que es ilegal, que los tienen que reinsertar al trabajo. Tercer factor, anunciantes. Este es el listado de los mayores anunciantes de España. Son las mayores empresas. Sobre todo coches, bancos. La mayor de todas, por encima de todas, es el Corte Inglés. Porque tiene el Corte Inglés. Luego tiene Viajes del Corte Inglés. Luego un poquito más abajo tiene Corte Fiel. Y tiene HyperCort. Es el que más gasta por encima de todos los Corte Inglés. Es muy complicado ver noticias negativas de estas empresas. Y lo que nunca, jamás, jamás vais a ver son investigaciones. El periodismo de investigación. Iniciativas. Estas son las 35 mayores empresas de España, prohibidas con el gobierno de Zapatero. Fijaos, siempre aparecen los mismos y siempre colocados en función del dinero que ganan. Esta es la primera vicepresidenta, Zapatero. A la derecha, este es César Alierta, que era el presidente telefónico, acaban de cambiarlo. Y Emilio Botín, dueño y presidente del VACONSAC, donde es. Gobierno Zapatero, gobierno de Rajoy, el rey anterior, el rey actual. Gobierno anterior, gobierno actual, rey anterior, rey actual. Bueno, las instituciones cambian, las empresas no, siempre son las mismas. Los dignatarios o los niños de las empresas cambian, pero muy poco. Cambian porque se mueren o porque lo suceden los hijos. Estas son las empresas, las 38 mayores empresas de España. Yo me olvido el informe de responsabilidad social corporativa, donde se analiza el número de entidades fiscales en paraísos fiscales que tienen estas empresas. Yo pongo en rojo todas las que tienen entidades en paraísos fiscales. Prácticamente todas. Pero es normal que el gobierno apruebe una amnistía fiscal. ¿Quién es el dueño realmente de la amnistía cotada? Y además, Televisión Española te dice, No, pero no os preocupéis, si es para recaudar los 1.500 millones. Vale, lo mismo. Otro ejercicio que me gustaría que hiciéramos es, necesariamente, las mayores empresas de España y si encontráis, si buscáis el difícil medio, si encontráis información, ¿qué tipo de información encontráis? En el medio corporativo. Claro, en el medio corporativo. ¿Qué creéis que vais a encontrar? Bueno, si queréis hacerlo, pero ¿qué creéis que vais a encontrar? Nada malo. Nada malo. Hombre, a lo mejor información negativa, ¿vale? Pero generalmente ligada a investigaciones que hacen los jueces por denuncias generalmente populares. Al final, el medio ya tiene que hablar de ello. Pero no vais a encontrar, efectivamente, ninguna investigación. ¿Cuál va a ser la tónica general de los medios de comunicación al hablar de estas empresas? ¿Qué son sus mayores? ¿Su su crecimiento con él? ¿Qué son? Los beneficios, el cambio de consejos delegados, obras sociales. Obras sociales, toda información negativa. Los mergers, los... ¿Cómo se unen? Vale, este sí quiero que lo hagáis. Tenéis un archivo que habéis recibido que se llama Productos ecológicos. Esta es una información muy extensa de Confidencial en el que dice, básicamente, que los productos ecológicos no son buenos, que son caros y que da igual cómo es un ecológico, un transgénico, porque hay una investigación de un profesor de biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia, que así lo configura. Descargaos el documento, que es el número 3, creo, que dice Productos ecológicos, y tratad de, siguiendo el enlace que os pone en el texto, de responder a esas preguntas que os pongo ahí. ¿Dónde trabaja? ¿Colabora para otras instituciones? La Universidad Politécnica de Valencia. ¿Sí? ¿Y qué más? Y también es publica libros. Buscad a ver quién es JM MUNED y de dónde trabaja. Con más que de función de trabaja, si colabora con otras instituciones, que no sea la Politécnica de Valencia. Transgénicos. Muy bien. ¿Cuál es? Tomates con genios. Sí, eso es. Muy bien. J.M.M.M.L.E. O sea, no es MULER, es así. Ah, es este. Pero este señor, ¿dónde...? O sea, él habla de una investigación en el artículo que habéis leído de ABC, que es Comer sin miedo o los productos naturales, vaya timón. ¿Dónde ha publicado sus trabajos? ¿Con quién? ¿Con quién ha colaborado? Eso es lo importante. Es cierto que recibes noticias de que ha publicado en el país, en hoy por hoy. Por su información en Twitter. Claro. Podéis seguir lentito y tener una idea de qué va. Pero lo importante es, ¿de dónde recibe el dinero? El 99,9% de vuestras preguntas profesionalmente se van a responder con una pregunta. Dinero. ¿De dónde recibe el dinero este señor para hacer estas investigaciones? Intentad. Sí, se puede llevar. Si no, no haréis este ejercicio con vosotros. Pero se podría descubrir a través de una búsqueda sencilla. Sí, también. Tengo un dato que voy a conseguir a las pastas. Bueno, a lo mejor es un poco más complicado de lo que pensaba porque hay que tener un poco de experiencia Hombre, si tiene relación con la investigación ¿Podría tener relación con farmacéuticas? Sí, ya lo he dicho con transgénicos Lo que pasa es que buscando información de él al final llegas a una de ellas Efectivamente, esta es la verdadera fuente de la noticia que es el tal J.M. Mulek Este J.M. Mulek es un profesor de biotecnología de Valencia y a su vez colabora con esta fundación la fundación Antama que es con quien publica estos libros ¿Quién es la fundación Antama? Pues si echamos un vistazo en una página web Mira, plantas modificadas genéticamente para usos tradicionales plantas modificadas genéticamente para luchar contra la desnutrición las provisiones del uso de organismos modificados genéticamente a gente contra el mercado único de la Unión Europea las importaciones de soja modificadas genéticamente en España han permitido ahorrar 55.000 millones es decir, un lobby de los transgénicos ¿Quién es el presidente de la fundación Antama? Esteban Alcalde ¿Y quién es Esteban Alcalde? Pues es el director de asuntos regulatorios de biotecnología de Singenta que después de Monsanto es la segunda compañía más grande interesada en el tratamiento de transgénicos ¿Y quiénes son los amigos? Que curiosamente está localizado en Bruselas ¿Quiénes son los amigos institucionales de la fundación Antama? Que ella misma lo pone en su página web Pues todos estos, que son todos los lobbies y todos los sindicatos de los transgénicos o de la industria agroalimentaria en España y en Europa Es decir, tú lees una noticia en la que se está diciendo los productos ecológicos no son buenos no son tan buenos en realidad lo que tienes es propaganda de un producto que se ha, una investigación que se ha subvencionado por la propia industria de los transgénicos Si no haces toda esa investigación que yo os he podido explicar tú te crees que, bueno, a lo mejor los transgénicos son tan buenos como los ecológicos o viceversa y cuando esto lo repites 10.000 veces al final, el 80% de la población que consume televisión dice, bueno, los ecológicos son tan buenos como los transgénicos y viceversa, ¿no? Vale, cuarto factor Se va complicando el asunto porque así como de todas estas cosas ya tenemos información y si investigamos un poco podemos descubrirla con cierto criterio conseguir información de los dueños y los consejeros delegados de los medios de comunicación de los grupos de comunicación y las verdaderas empresas no del periodismo tal porque son los escribientes es complicado Estos 4 minutos o 5 minutos a continuación son los más importantes de todo el taller necesito vuestra total atención y vais a ver por qué A lo largo de la historia de la humanidad el poder, en realidad, se ha hecho con el poder para controlar los recursos económicos naturales y humanos de una región ya sea pequeña o grande Al principio se utilizaba la violencia ¿Vale? Luego se dieron cuenta de que la fe era también increíblemente efectiva con el surgimiento de los nuevos estados generalmente laicos la fe pasó a un segundo plano y se empezó a utilizar el embaucamiento hacer creer a la población con el uso, evidentemente, de los medios de comunicación de que la legislación democrática iba a su favor cuando en realidad va encubierto a otros intereses Hoy en día estamos en un paradigma diferente y lo que se utiliza es la deuda y he utilizado esta imagen aposta En realidad estamos cambiando a través de paradigma el sistema financiero ya no tiene tanto poder pero en principio seguimos todavía con el sistema financiero que lo controla todo Este es el Euribor El Euribor es un interés que se aplica a las hipotecas Si está bajo pagamos poco Si está alto pagamos mucho En Europa se utilizan el 80% de las hipotecas Es el Euribor desde el 2008 inicio de la crisis hasta nuestros días Está bien por debajo del cero El Euribor también es un interés que se aplica a los productos en Europa con los movimientos interbancarios Si todos somos bancos y yo quiero venderos un producto aplico para ganar dinero un interés es decir, os voy a vender un paquete de hipotecas y te voy a poner un interés que es el Euribor Si vosotros confiáis en mí yo puedo poner ese Euribor muy alto porque pensáis que es bueno el producto es bueno Si no confiáis en mí yo tengo que reducir mi beneficio por lo tanto lo dico mi interés y porque mis productos son basura ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que se ha dado cuenta que el sistema interbancario europeo está lleno de basura y no hay forma de vender sus productos tienen que bajar y bajar y bajar El Banco Central Europeo pone el suelo del Euribor, ¿vale? Pero no el techo tú puedes poner el interés que te dé la gana al alza pero por debajo no te ponen un medio El PSOE sube el IVA y el IRPF antes del 2010 el PP entra en cólera estos comunistas malditos van a ahogar a la clase media llega al poder un año más tarde que hace sube el IRPF y el IVA ¿Por qué? Porque hay que ayudar a los bancos Primero con el programa de avales del Tesoro que son 72.000 millones de euros Luego con el Real Decreto 11 de 2008 que son 20.000 euros Luego con el Fondo de la Constitución de la Bancaria que son 10.000 millones de euros y con el Real Decreto de Reforzamiento del Sistema Financiero que son otros 4.000 millones de euros Luego vienen las ayudas a las cajas Caja Castilla-La Mancha Cataluña-Caixa Cataluña-Caixa 2.000 millones de euros Caja Sur 329 Caja Mediterráneo 30.000 millones de euros La UNIN que es un consorcio pequeño de cajas pequeñas de Cataluña 1.000 millones de euros Banco de Valencia 5.500 millones de euros Banque a 22.000 millones de euros aunque algunos inspectores de Hacienda creen que han llegado a 40.000 millones de euros Banca Cívica casi 1.000 millones de euros Nova Caixa-Galicia 9.000 millones de euros y más recientemente Banco Popular de 1.500 millones de euros En total unos 120.000 millones de euros que hemos dado al Sistema Financiero para que se recupere Curiosamente el segundo banco más grande de España el de BVA compra la UNIN por un euro Luego el Sabadell compró el Caja Mediterránea por otro euro El Sabadell compró también Nova Caixa-Galicia que habíamos rescatado con 9.000 millones de euros por 245 euros La Caixa compra el Banco de Valencia por un euro también compró la Banca Cívica y el Santander compró el Banco Popular también por un euro Es decir a río revuelto ganancia de pescaduras Santander primer banco de España quinto del mundo BVA segundo banco de España Caixa tercer banco de España Sabadell cuarto banco de España después de que Banquia cae el euro ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y aquí viene la mala noticia que el euro se va a recuperar Ya se ha hecho el beneficio Ya se ha controlado Esto pasó en el 29 también Los grandes bancos generaron una crisis enorme en Estados Unidos y como una gripe asoló a todo el sistema financiero todos los pequeños financieros se destruyen y los grandes bancos comparon todo el sistema económico del país A partir de ahora el euro se va a recuperar De hecho ya se está recuperando en Estados Unidos y va a llegar aquí tarde o no Claro cuando se recupera el euro suben las hipotecas Por lo tanto el gobierno nos quita el dinero a través de los impuestos de manera que los bancos nos pueden quitar más dinero a través de los intereses Esta es la radiografía de un sistema esclavista No vivimos en democracia No, esto no es una democracia Somos esclavos Literalmente De estos señores Que se llaman Moutil Que se llaman González Que se llaman Alagos Y que saben perfectamente cómo funciona el sistema Y que evidentemente ellos no lo van a pagar En fin Quienes son los dueños de los grandes grupos de comunicación No del país o de Telecinco De los grandes grupos de comunicación Estos van Y las grandes empresas El sistema financiero Necesita controlar los medios de comunicación Porque el 80% de la promoción se informa a través de la televisión Este es el nuevo presidente de Prisa Jaime Monzón que lo han cambiado recientemente Amigo de Ana Patricia Botín Lo dijo Creo que sí Que iba a ir a Bengó Costeral dijo que estaba molesta porque no lo había hecho previamente Y dentro de todo un poquito de Santander y tal Santander y estos son los planetarios Creo que son los poderosos pero que dentro de esos tenía más de porcentaje Sí Lo que pasa es que Santander es el mayor acreedor de Prisa Prisa tiene una deuda con 27 bancos El mayor de ellos es Santander Ahora sí le creo que a 2.500 millones de euros Estuvo en 1.500 millones de euros Entonces tiene mucho poder para hablar Es posible que vaya Sí, sí Es posible que tenga razón Que se me haya pasado O están en trámites de ver si este señor se queda o no Porque Moniz Ferrer sigue siendo presente todavía Pero me parece muy Sí, sí Pero bueno Para que veáis Amigo del rey Juan Carlos y de Ana Patricia que ya la habían intentado colocar De hecho ahora está Andrés Boada creo recordar que también es es del Banco Santander y había sido directivo de Lehman Brothers y de 4 o 5 instituciones financieras Bueno, en fin que si diráis quiénes son los dueños y los consejeros y los generadores vais a ver enseguida que están directa o directamente relacionados con el sistema financiero no hay ninguna empresa en España que sea capaz de hacer esto con todos los periódicos nacionales portada de 20 minutos portada del mundo portada del país el periódico la vanguardia hace y la razón esto no es el montaje es como salieron los periódicos creo que en noviembre del año pasado con publicidad de Santander que es la portada claro luego vas al país lees la información económica y dice los 6 grandes bancos españoles superan el test de estrés del supervisor de Banquias de Bebas Popular y Sabadell 9 meses después Banco Popular se queda seco de liquidez hasta el de la carne y de cada bancarrota 12.500 millones de euros el Santander lo compra un mes después por un euro ¿tú te puedes fiar de lo que dice el país cuando dice que todos los bancos pasan el test de estrés y que puedes fiar del test de estrés? ¿estas? hay así estas o sea las más recientes he encontrado pero cada vez que lo actualizo encuentro bueno ponedme las empresas con sus presidentes o dueños por ejemplo Ana Odín Santander Pablo Isla presidente de esto también es interesante porque estos son los verdaderos dueños de la economía y de nuestros recursos pero nadie sabe nada de ellos o muy poco José María Payet Telefónica Telefónica muy bien Ignacio Sánchez Francisco González BBVA BBVA el presidente de BBVA uno de los mayores accionistas José Manuel Lara Junior Inditex es Sabadell ¿cuándo es Sabadell? Planeta ¿no suena Planeta? Planeta es el mayor grupo de comunicación en España ahora mismo sabéis que el premio Planeta es el segundo mayor premio después del Nobel que dan 600.000 euros si el Nobel da 650.000 y Planeta 600.000 José Manuel Lara Junior es el dueño de Planeta y es el mayor accionista de Sabadell del tercer banco más grande de España Isidre Fajnay la Caixa dueño de la Caixa y vicepresidente del grupo Godó curiosamente Javier Godó es tercer vicepresidente de la Caixa a que la Caixa y la vanguardia se llevan muy bien ¿no? Dimas Jimeno Álvarez el último el corte inglés el mayor anunciante de España está metido en todo la gente del corte inglés parece que no pero está metido en todo en medios en constructoras agua bueno eso sería lo mismo hay informaciones de esta gente ya ni negativas porque de algunas empresas todavía pero de esta gente es que no hay nada o sea te pones a buscar y que se han casado y ya un poco más había un periodista de investigación suamericano que se dedicaba a ir a las bodas y a ver quién iba a las bodas los invitados y luego entendía las empresas las conexiones los links los contratos las vale bueno pues efectivamente lo normal es que el banco de España finalmente diga que sólo vamos a recuperar 14.000 millones de los 54.000 millones que hemos dado a los bancos esto es sólo la punta del iceberg porque en realidad esto es sólo el frob porque la ayuda a los bancos está entre 120.000 y 175.000 millones de euros o sea que vamos a recuperar sólo más o menos un 10% según inspectores de Hacienda y pues no se tienen en cuenta todos los reales decretos y otro tipo de ayudas y ya está y ya está no pasa nada no hay ninguna comisión no se investiga no se habla no se dice nada de hecho y ahora viene el factor más importante de todos el verdaderamente poderoso y del que no se habla ni se dice ni se trata de cambiar yo he cogido una serie de noticias voy a empezar por esta que me parece muy importante del mismo periódico que es El País que tiene más o menos entre un millón un millón doscientos mil lectores únicos en la web y voy a contar el número de comentarios simplemente como un ejercicio para ver qué interesa a la gente vale pues esta noticia que para mí es la más importante de todas y que tiene que ver con el núcleo del poder en España tiene 61 comentarios que Rajoy ganara la presidencia después de un año de incertidumbre tiene 1.300 comentarios que Francisca Correa en juicio declarara finalmente que da comisiones a gente del PT 1.500 comentarios el rechazo del constitucional a Juana Rivas para obtener la custodia de sus hijos 1.700 comentarios los atentados de Barcelona en torno a 1.600 2.000 comentarios esta es la noticia bonita vale el pequeño golpe de estado que dio el PSOE cuando quitó a Pedro Sánchez y luego quitó todo el pantomínio de las primarias y demás 3.200 comentarios Donald Trump gana algo que no nos esperábamos 4.000 3.300 comentarios por supuesto declaración de la independencia el top de los top el top que tiene que ver con Cataluña la noticia única viene a ser como unas 6.000 6.500 comentarios y por encima incluso de eso está que Ramón Espinar vendió su vivienda protegida a los pocos meses de compra 7.000 casi 7.200 comentarios y mi pregunta es ¿qué le interesa a la gente realmente? porque tenemos un problema porque si la gente no está interesada en lo que realmente debe estar interesada no es que tengamos que luchar contra motín contra los bancos ese no es realmente el problema así que quizás nuestra labor no tenga que ser tanto denunciar sino ¿cómo hacer que mis denuncias lleguen a la gente? y por ejemplo no sé hacerlo más saber qué es lo que necesitan consumir cómo consumen qué tipo de tono tengo que utilizar puedo utilizar cierto humor para atraer a la gente tengo que hacerlo más pero siendo riguroso yo creo que ahí está el verdadero reto del periodista cuando damos unas charlas como las de ayer es un tema interesantísimo pero lo hicimos bien utilizamos el formato adecuado quizás deberíamos haber hecho ese mismo contenido de otras formas para llegar a un mayor origen de la gente para hacernos comprender eso es fundamental el verdadero reto del periodista y con esta reflexión yo acabo muchas gracias un poco de tono un poco de tono de tono Gracias por ver el video.